hola amigos este vídeo es para presentarles un programa de edición que mi parecer es el mejor que puede existir todo el mundo habla mucho de photoshop pero este es un programa que tiene todas las ventajas de photoshop todas las herramientas y funciona fenomenal así que este tutorial tutorial básico donde le voy a enseñar la interfaz y vamos a ver algunas de las herramientas que tienen rápidamente para que se vayan para que conozcan el programa y más adelante si quieren y de entrar a fondo en el programa me pueden pedir cómo hacer tal cosa o cómo editar una imagen para perfil o para portada de mi facebook o lo que sea o hacer una edición más profesional me pueden también escribir en los comentarios y yo se los hago saber pero bueno entrando de una vez con lo que es este vídeo vamos a ir para el primer paso que el primer paso es buscarlo y descargarlo en internet vamos entonces a nuestra página en el buscador de nuestra preferencia vamos a buscar GIMP2 ok aquí vamos a ver está un poquito más lento el internet mío ok aquí tenemos que la primera página es la oficial se llama GIMP.org nos vamos a esa página y nos llevará aquí esta es la página principal de GIMP aquí vemos está en inglés pero no importa de una vez tenemos el botón rojo que dice download para descargar presionamos ahí y nos lleva a la página de descarga de descarga aquí dice que ella detectó que mi sistema operativo es Microsoft Windows y vamos a irnos a la parte de descargar que dice la última versión 2.8.18 bueno pero si se fijan aquí dice vía victorrent y aquí es descarga directa vamos vámonos con la descarga directa mucho mejor vamos a guardar y ya comenzó a descargar aquí yo ya lo había descargado para evitar este espacio vamos entonces a parar esto cerramos aquí y yo ya lo tenía aquí en esta parte aquí tenemos el GIMP y algo que se me olvidó vamos a buscarlo rápidamente este es el GIMP pero también hay que buscar hay que descargar otro archivo otro archivo que ya van a ver qué es lo que hace ese otro archivo vamos rápidamente aquí en 2 lo volvemos a meter aquí le volvemos a dar descarga y esto es lo que les decía aquí vamos a descargar el programa completo son más o menos 75 megas y más abajo vamos a descargar un archivo complementario que es el manual aquí pueden ver el manual del usuario de GIMP está en varios idiomas buscamos el español y también lo descargamos lo presionamos ahí dice 24 megas lo descargamos pero bueno como ya saben ya lo tenía descargado previamente y estos son los dos archivos que vamos a tener nosotros entonces para para irnos a para irnos a instalar ya el programa nos metemos en el primero aquí dice ayuda este es el segundo archivo que descargamos también vemos que pesa 24 megas aquí está entonces vamos con el primero le damos clic derecho ejecutar como administrador y le damos que sí aquí va a comenzar a instalar y el programa a una vez le ponen el idioma buscar español aceptar y le vamos a dar otra vez instalar y aquí dice preparándose para instalar el programa primero tiene que descomprimirse porque en realidad son como 260 megas más o menos y está comprimido en 75 ok ya que dura unos cuantos minutos ahí para instalarse completamente esta parte vamos a adelantarla dice extrayendo archivos y ya va a terminar y está listo completando la instalación de GIMP finalizar y ahora vamos a instalar el segundo archivo que es el de la el manual de ayuda igualmente le damos le damos clic derecho y ejecutar como administrador le damos el siguiente le damos siguiente siguiente instalar bueno aquí terminamos de grabar también la parte del manual en español para GIMP y ya cerramos aquí y vamos a abrir entonces el programa que ya está instalado aquí tengo yo el iniciador la primera vez que lo abrimos va a durar un par de minutos porque él va bueno aquí abrió rápidamente pero generalmente él dura unos minutos porque tiene que buscar todos los todos los archivos de que si las letras que tenemos grabadas en la computadora y bueno varias cosas ok entonces aquí tenemos el interfaz del programa ya tenemos que una vez nos aparece completa unido todo el programa ¿por qué lo digo que unido? porque en las versiones anteriores o en algunas versiones que podemos descargar por ahí si no es de la página oficial nos va a aparecer nos va a aparecer el GIMP así separado con tres tres ventanas aquí en esta ventana es donde vamos a ver la imagen esta es la caja de herramientas y aquí vamos a ver otras herramientas más que son las capas y otras cosas pero para que se parezca más a Photoshop u otros programas que ya estamos acostumbrados entonces ya se le pone aquí en ventana le damos modo de ventana única y lo tenemos ya todo unido aquí tenemos que podemos modificar las ventanas el tamaño de las ventanas todo se puede modificar en este programa eso es lo bueno si ustedes quieren mover esto para acá una sola esta caja la podemos mover para otro sitio podemos poner por aquí no sé ustedes pueden hacer lo que lo que les parezca también en ventanas podemos darle ocultar encontrarle aquí solamente quedó una sola ventana bueno tenemos muchas opciones vamos entonces a ver cómo utilizar rápidamente hay una de las herramientas que tenemos una de ellas vamos a comenzar de una vez a abrir una página nueva un proyecto nuevo le damos en nuevo y vamos a utilizar una página pequeña aquí podemos irnos a las plantillas de diferentes tamaños vamos a utilizar una pequeña de 800 por 600 le damos a aceptar ok entonces tenemos que aquí tenemos las herramientas vamos a ver algunas de las básicas por ejemplo el pincel tenemos el pincel aquí están los dos colores que ya están predeterminados el negro y el blanco y aquí el primero es el que vamos a utilizar entonces aquí debería pintar el negro así está el negro vamos a darle control z para retroceder aquí le damos el tamaño fíjense en las opciones de la herramienta le damos el tamaño que quedamos se puso bien grandote fíjense que ya cambió el tamaño también le podemos modificar el pincel por ejemplo esta estrella y bueno tenemos muchas opciones solamente con si ponemos el pincel vamos a poner otra cosa por ejemplo esto que está aquí que si ponen el ratón encima ven que les dice lo que es herramienta de mezcla dice rellenar el área seleccionada seleccionada con un degradado de colores se lo presionamos y aquí dice que va a pintarlo todo a rellenarlo de esta manera del negro hasta el blanco si yo le cambio aquí el color negro y le pongo rojo fíjense que ahora va de rojo a blanco entonces presiono en un lado dejo presionado y llevo a otro lado y fíjense que va de negro de negro ahora perdón de rojo a blanco ok o también podemos modificarle esto aquí va de de color a color pero aquí tiene varios colores tiene del rojo al transparente bueno etcétera tenemos muchas opciones y eso es solamente una de las opciones de una de las herramientas fíjense que también tenemos la forma vamos a poner de lineal vamos a cambiarla a radial vamos a darle hacia atrás y aquí por ejemplo presionamos afuera hasta el centro y hace esa forma de círculo o desde el centro hacia afuera y hace esta forma si le cambiamos si le modificamos esto que el blanco queda arriba y el rojo de abajo hacemos lo mismo vemos que ahora tenemos los vuelves rojos y va degradándose hasta el centro del blanco ok vamos a ver que más tenemos por aquí por ejemplo si hacemos un dibujo rápido vamos a hacer algo un pincel un poco más pequeño 6 a ver esta vamos a cambiarla aquí vamos a poner negro hacemos por ejemplo una cara una cara conocida ok ahora fíjense vamos a ver otras herramientas que tenemos por aquí este vamos a ver por ejemplo la herramienta de clonar aquí está la herramienta de clonar copiar selectivamente a partir de una imagen o diseño utilizando un pincel C ok entonces la presionamos por ejemplo aquí vamos a cambiar el tamaño a 100 o a 86 ven que tenemos este círculo si ponemos aquí el control el mouse y presionamos la la tecla control y damos un clic ven que queda seleccionado queda un punto seleccionado ven que ahora tenemos dos entonces vamos a clonar este ojo en esta parte empieza desde el ojo y uno puede ir hacia otras partes esa es una forma de clonar al igual como como está esa herramienta bueno tenemos muchísimas herramientas más vamos a pasar algo un poco más avanzado que son las capas un programa de edición es básico tener capas porque es muy importante para para hacer diferentes diferentes ediciones vamos entonces a hacer una nueva capa como lo hacemos vamos a vamos a seleccionar aquí está con este herramienta de selección vamos a seleccionar esto ok y vamos a copiar y pegar copiar y pegar aquí pegamos esto que seleccionamos pero no se no se pegó en la misma en la misma capa sino se pegó en otra capa diferente entonces vamos a hacer que vamos a decirle que esta capa se llame el número 2 y ven que ya tenemos dos capas el fondo y la capa si cerramos este fondo solamente queda la capa nueva y queda con transparencia atrás vamos a cerrar esta y pintamos esta otro color para que se vea más la diferencia vamos a pintarla aquí está el relleno de esto vamos a pintarlo en azul y ahora ven que si activo la otra capa le doy la herramienta de mover vamos a mover esta capa seleccionamos la capa y la movemos ya tenemos una capa flotante para por ejemplo hacer un icono el icono de 1 y poder mover y que quede con los bordes transparentes esto es lo que sería si lo queremos grabar esta capa sola tendríamos que grabarlo como imagen png que es uno de los archivos de los formatos que acepta la transparencia la jpg el archivo el formato jpg no lo acepta entonces bueno rápidamente vamos a la parte final vamos a salvarlo vamos a eliminar esta vamos a eliminar este segundo la segunda capa y lo dejamos así para que vean lo que estaba diciendo ok aquí tienen que tener cuidado con esto porque si le damos guardar guardar como él va a guardar lo que es las capas y todo por separado o sea el proyecto de gimp vamos un momento aquí a la capa a poner otra vez la capa que estaba tenemos estas dos capas y si le damos guardar guardar como vamos a guardarlo en en el escritorio proyecto 1 proyecto 1 se va a guardar como punto xcf y ese xcf es el formato que guarda en que guarda los archivos gimp aquí está si cerramos gimp y abrimos esto damos doble clic lo que se abriría es este este proyecto donde las capas están separadas y se puede seguir editando todo pero si nosotros queremos guardar solamente ya esta esta imagen y convertirla en png o jpg o el archivo que ustedes quieran le tienen que dar en exportar exportar como vamos entonces a exportar como y le vamos a dar aquí el número 1 piense que aquí está guardándose como png porque el de una vez detecta que no tiene que no tiene bordes que tiene transparencia buscamos aquí todas las opciones de para guardar el archivo imagen png y la exportamos como como eso la vamos a exportar y ya ya debe estar aquí bien piense que no se notan los bordes de de la imagen de este de esta imagen que está aquí pero si yo la guardo como jpg vamos rápidamente otra vez a guardarla exportar como y la vamos a cambiar ahora a jpg sería el archivo vamos a ver aquí está imagen jpg y le tenemos que escribir aquí jpg exportar vamos a ver y tenemos la diferencia este de una vez le pone un un fondo blanco porque no guarda no tiene la opción de guardar los los bordes transparentes y el png si lo tienen ok entonces eso ha sido todo la breve explicación de lo que es el el gimp aquí aquí lo tienen y bueno la forma de agradecer es con un me gusta y si se pueden suscribir mucho mejor para ver los próximos tutoriales y si requieren algún tutorial en especial me lo pueden pedir y alguna duda sobre el gimp también estoy a la orden entonces eso fue todo por este video gracias y hasta la próxima en esta página ustedes van a buscar aquí ya lo tienen donde dice PDFCreators pero si no lo consiguen van a irse a donde dice productos en productos tienen estos dos programas lo que les interesa es esto que está aquí PDFCreators y se van a ir a download que es descargar ok aquí tienen esto y van a irse para PDFCreators 2.3 y le dan descargar aquí le dice que el programa ya va a estar dentro de segundos y aquí le dan guardar archivo y esperan que descargue yo lo había descargado para editar esto lo esperan aquí y aquí lo tienen se les va a descargar este archivo después que tengan este archivo lo único que van a hacer es darle clic derecho y le dan ejecutar el documentado o le dan doble clic y instalan el programa yo claro ya lo tenía instalado pero vamos a instalarlo aquí nuevamente para que lo vean en español dice que ya lo tenía instalado bueno ustedes lo que hacen es darle siguiente siguiente a ser que estable y dan